La Unión de Presas y Presos Políticos denunció este lunes que la Policía continúa el asedio y la recaptura de excarcelados políticos. De la organización, siete excarcelados en distintas partes del país han sido asediados, mientras que otros seis han sido recapturados de manera ilegal. Actualmente son más de 90 los presos políticos que todavía se encuentran encarcelados por el régimen Ortega Murillo. La organización denunció también el desplazamiento interno de al menos 40 excarcelados políticos que han tenido que dejar sus departamentos de origen huyendo del asedio de la policía. Hospitales del país registran un aumento de casos de COVID-19 en las últimas semanas, reportaron médicos de manera extraoficial. Los doctores consideran que se debe al relajamiento de las medidas por parte de la ciudadanía y a un posible rebrote de la enfermedad. Fuentes del Hospital Alemán Nicaragüense reportaron a Confidencial que semanalmente se registran 30 pacientes con COVID-19 y entre 5 y 7 fallecidos por la enfermedad, aunque el Ministerio de Salud insiste en informar la misma cantidad de muertes semanalmente y a nivel nacional por la pandemia. En Esteli, en el Hospital San Juan de Dios hay 32 pacientes con coronavirus. La Unidad Médica Nicaragüense informó también de nuevos casos de COVID-19 en Chinandega, Rivas, Managua y Chontales. Expertos proyectan un rebrote de coronavirus en el país para inicios de septiembre. Mientras tanto, la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo anunció este lunes en su monólogo a medios oficialistas que médicos especialistas realizarán jornadas masivas y ferias de salud en los barrios. Los hospitales del Ministerio de Salud van a estar en los barrios y comunidades, llevando servicios especializados en una estrategia novedosa, una nueva estrategia, otra estrategia de nuestro modelo de salud. Mi hospital en mi comunidad es el proyecto. Murillo también anunció 54 ferias gastronómicas para esta semana. El gobierno continúa promoviendo aglomeraciones y actividades masivas a pesar de que la Organización Mundial de la Salud llama al distanciamiento físico como principal medida de contención de la pandemia. Hasta el 19 de agosto, el Independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 registraba 9.822 casos y 2.652 muertes asociadas al coronavirus. 786 trabajadores de la salud se han contagiado de la COVID-19 y 105 han fallecido durante la pandemia. Fundación del Río denunció que la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales confiscaron seis de sus propiedades. En dos de las propiedades ocupadas ondean ahora banderas del Frente Sandinista. La Fundación informó que las instituciones estatales se tomaron 454 manzanas de bosque en el Castillo y San Carlos de Río San Juan, de manera arbitraria y al margen de la ley, y hasta la fecha no brindan respuestas ni explicaciones a los afectados. A la Organización Ambiental, el gobierno Ortega Murillo también le retiró su personería jurídica en diciembre de 2018, junto a ocho organizaciones de sociedad civil, señaladas sin pruebas, de promover y financiar actos para desestabilizar el país. El movimiento renovador sandinista discutirá el cambio de su nombre y símbolos en la novena convención nacional en octubre próximo. Así lo anunció en su cuenta de Twitter. El debate se dará para atender la demanda de un importante sector de los afiliados del partido, publicó la organización partidaria en un tuit. En esa convención se contempla también la modificación de su programa. El MRS forma parte de la Unidad Nacional Azul y Blanco, y a raíz de la brutal represión de la rebelión de abril de 2018, ha sido cuestionado por parte de la población que rechaza cualquier alusión al sandinismo, la ideología que el partido del régimen Ortega Murillo dice profesar y defender. La Iglesia no quedará nunca derrotada. Tampoco los poderes humanos que se imponen en la historia con la mentira y la violencia, aunque intimiden a la Iglesia y la persigan, nunca podrán acabar con ella. En algunos de nuestros países, la Iglesia es atacada por estar al lado de la vida y de la justicia, defendiendo a los pobres y a las víctimas. Así habló en su homilía de este domingo el obispo auxiliar de Managua Silvio Báez, el líder religioso exiliado debido a las amenazas de muerte en su contra por parte de partidarios del régimen Ortega Murillo. Báez también brindó declaraciones a Radio Darío sobre los ataques a la Iglesia Católica en Nicaragua. Amenazas, intimidaciones, persecuciones, calumnias. Es un signo de que la Iglesia es parte de todo un pueblo que en este momento es víctima de toda una política represiva de una dictadura que con la fuerza de las armas pretende continuar en el poder. Las relaciones entre el gobierno de Daniel Ortega y la Iglesia Católica están rotas desde abril de 2018, a raíz de la represión de las protestas masivas contra el régimen, que resultó en más de 300 muertes, miles de heridos, presos políticos y decenas de miles de exiliados. La situación se tensó aún más tras el incendio de la Capilla de la Sangre de Cristo en la Catedral de Managua el 31 de julio, precedido por una ola de profanaciones contra templos en toda Nicaragua. En nuestro canal de YouTube vea la entrevista a Michael Shifter, presidente del Diálogo Interamericano, que comentó en el programa esta semana sus proyecciones sobre las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos y su impacto en Nicaragua y América Latina.